Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie LLM Ops y vamos a ver cómo crear un punto de inferencia en AKS, en Azure Kubernetes Service y hacer inferencia con un modelo ONNX que hemos transformado en un vídeo anterior. Este modelo no es más que un Vision Transformer, un Video Vision Transformer que entrenamos con nuestra propia data. Esto viene en una serie de vídeos. En el primero estuvimos entrenando un Video Vision Transformer que estaba pre-entrenado con un dataset con el Kinetix 400. Luego hicimos un Fine Tuning con otro dataset para solo detectar 10 clases diferentes. En este caso hacíamos video clasificación de vídeo utilizando esta arquitectura. Luego, posteriormente, una vez hecho el Fine Tuning, lo hemos transformado al formato ONNX y ahora lo que vamos a hacer es crear un punto de inferencia en Azure Machine Learning Studio, un Manage Online Endpoint al cual desplegaremos tanto el modelo como un script de scoring y luego lo pondremos disponible para que se pueda hacer inferencia, se le pueda mandar un vídeo y nos dé una clasificación acorde a una de las 10 clases con las que fue personalizado este vídeo. Muy bien, vamos a empezar con el tema porque es bastante, digamos, largo. Doy por supuesto de que estáis familiarizados con Azure Machine Learning Studio, que tenéis un workspace creado y que podéis acceder a ese workspace con una service principal account. Si no sabéis cómo hacer esto o no tenéis estos requisitos hechos, comentármelo en los comentarios del vídeo y os apuntaré a cómo se crean tanto el Machine Learning Studio como se le asigna una service principal account y se le da a ese service principal account los permisos para que puedas ejecutar código desde tu entorno local o desde un notebook local como vamos a hacer aquí, crear puntos de inferencia, crear jobs, cualquier tipo de cosa. No vamos a meternos en eso ahora, pasamos directamente a la acción en lo que vamos a hacer ya que el tema si no se puede volver un poco largo. Para poder trabajar con esto lo vamos a hacer desde un notebook local, ya hemos hecho varios vídeos que están disponibles en el canal, también hemos desplegado el VIT, el Vision Transformer, otro modelo, también todo ello en ONNX y también hay bastante material sobre Azure Machine Learning Studio. No obstante este notebook que luego también subiré al repositorio y os pondré un link en la descripción del vídeo para que podáis acceder al repositorio donde guardo todo el material del canal y podéis bajarlo a local, instalarlo local y podéis continuar si habéis hecho los dos tutoriales anteriores, el del fine tuning del video Vision Transformer y el de la conversión a ONNX podréis hacer este también sin ningún problema. Bien, aquí os paso las librerías que necesitamos instalar para poder ejecutar el notebook del local. Estoy ejecutando todo el local donde hice el entrenamiento y la conversión del modelo a ONNX y bueno, aquí una vez hecho esto digamos, nos conectamos a nuestro Machine Learning Studio para ello necesitas tomar una serie de valores que son de tanto del Azure Machine Learning Studio como de la cuenta del Service Principal Account. Lo he dicho, del Azure Machine Learning Studio vais a tomar a ver si encontramos un segundito que os lo enseño bueno, de la Service Principal Account tenéis que iros a las aplicaciones Apps Registration en All Applications tenéis que haberos creado una Service Principal y esa Service Principal tiene una serie de a ver si lo encuentro esto lo han cambiado Certification Secrets exactamente y entonces ahí tienen su valor el Secret ID tenéis que copiar varios de los valores como os digo todo eso está explicado en un vídeo que hay específico de cómo crear este estos estos valores y cómo los podéis recoger luego del del propio Workspace tenéis que tomar el nombre la el Suscripción ID y el el Resource Group también lo podéis tomar si os vais al JSON y lo tomaríais tanto el número de Suscripción como el nombre como madre mía de otro sitio Suscripción ID Resource Group Azure ML y luego tanto Tenant ID como Azure Client ID Azure Tenant ID y Azure Client Secret tienen que estar cargados en memoria si los tenéis así cuando luego hacemos el login en Azure primero se pide una una credencial si tienes cargados estos valores en memoria él va a tomar el la el la credencial del Service Principal Account o sea te hará un login dentro de Azure con él con esa cuenta y tendrás los privilegios que tiene ese Service Principal Account una vez hecho eso aquí he creado unos unos scripts que los tengo aquí luego los subiré están están no obstante subidos en el en el repositorio en el repositorio varias veces pero no obstante en esta en esta subida también los los subiré son unos scripts que se han creado para para hacer login por ejemplo este simplemente es para para obtener el 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 ml client para instanciarlo con los valores de tu de tu workspace bien una vez que hemos creado el cliente pues bueno lo imprimimos y aquí ya tenéis la credencial la suscripción Resort Road and Workspace y con esto ya podemos empezar a trabajar aquí os pongo los links no obstante de tanto el vídeo en el que convertimos a ONNX este modelo con su código y el modelo que está como os digo el 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 modelo y aquí está el fine tuning que está basado en este modelo este es el modelo base el Vivid B 16 por 2 que está pre-entrenado con el Dataset Kinesis 400 y aquí luego tenéis el código tanto el código del fine tuning como el vídeo donde lo explico vale todo está tanto en el canal como en el repositorio bien el modelo ya he convertido ya he convertido a ONNX lo tenemos aquí en el ONNX Vivid y aquí también tenemos el score que hemos creado para hacer el el scoring la predicción una vez que le mandamos un endpoint perdón una una petición al punto de online que vamos a desplegar un poco más adelante muy bien comprobamos la versión de nuestro SDK comprobamos si tenemos acceso al workspace aquí vamos a subir el modelo y registrarlo en el model registry del Azure Machine Learning Studio una vez que habéis ejecutado esto como veis aquí ha subido el modelo si nos vamos al Machine Learning Studio a modelos veréis que tengo aquí mi modelo ya subido registrado ¿de acuerdo? una vez aquí solo estamos imprimiendo los modelos que están registrados en el workspace y como veis el mismo modelo que hemos subido ahí hace un momento y con las etiquetas que le he puesto con los tags una vez hecho eso lo que hacemos es preparar una simulación de cómo se va a comportar el punto de producción para aquellos que no habéis visto antes los vídeos o no habéis desplegado nunca ni un patch endpoint o un o un online endpoint los dos funcionan de la misma manera lo único que uno digamos está preparado para trabajar en forma digamos batch y el otro pues responde online ¿no? entonces el principio es el mismo hay que preparar mínimamente dos aquí os voy a enseñar dos métodos como mínimo tienen que tener el init y el run cuando cuando arranca el el docker dentro de Kubernetes te va a ejecutar el init y entonces en el init lo que solemos poner es digamos una serie de variables globales donde tenemos donde cargamos el modelo como estáis viendo aquí cargamos el modelo con la con el onnxruntime a la cpu pasamos el input 9 al output 9 esto es para la inferencia aquí estoy cargando el enemies processor este es el tokenizer de imágenes que se utiliza con la arquitectura Vivid y luego el directorio el labed dictionary que son las 10 clases con las que se ha hecho el fine tuning del modelo esto se ejecuta cuando arranca el docker o el pot en Kubernetes y luego cuando haces una request aquí le llega el input data lo que voy a hacer es simular esto simular que es lo que le va a llegar aquí como entrada vía HTTP al al docker y probarlo antes de crear este script para ver como tengo que preparar los diferentes objetos como veréis aparte del método run pues tienes otro yo tengo otros métodos de apoyo en el que estoy haciendo un mapeo de todas las probabilidades a las clases aquí es otro método para simplemente obtener el valor de un diccionario la clave de un diccionario en base al valor aquí estoy haciendo el postproceso una vez que que me ha hecho la predicción el modelo pues obtengo los logics las probabilidades la clase la predicción la clase que me predice y luego aquí tengo todo lo necesario para manejar el video el video se lo voy a mandar en formato texto en la petición o sea codificado en base 64 lo que lo veremos un poco más abajo en la request lo que se le va a mandar es un atributo que llamamos data y ese atributo lo como vais a ver aquí lo que hacemos es mandamos una petición esto va metido en una request HTTP aquí lo que hacemos es obtener la petición el input data hacemos un encode y la pasamos a JSON loads aquí tenemos un diccionario lo que hemos mandado ahora veremos cómo funciona y aquí sacamos decodificamos el atributo data del diccionario que es donde tengo el video y como está codificado en base 64 lo decodifico en base 64 y luego con el PYEV que es una librería de trabajo con video le paso el string de bits para crear el contenedor una vez que le paso el contenedor saco hago un sampling de los frames del video esto si no entendéis alguna de las cosas vais a ver que a lo mejor algunas voy un poco rápido porque todas todo esto está conectado con los dos videos anteriores como os digo o sea el sampling de frames esta arquitectura la Vivid para tanto para hacer la clasificación bueno para hacer el fine tuning lo que lo que se suele hacer es tomas un video el video tiene un número de frames cada video puede tener bueno los hay que pueden tener 50 los hay que pueden tener 5000 o sea la longitud del video pues obviamente y como bien sabéis un video es una secuencia de frames pues es muy difícil que dos videos tengan el mismo número de frames es muy difícil entonces normalmente lo que se hace la clasificación de video es tomar especialmente si trabajas con esta con esta arquitectura con la video Vision Transformer haces un sampling hacer un sampling significa que tomas una serie de frames del video no los tomas todos y cuando estás haciendo el fine tuning pues también tienes que tener en cuenta de que como no todos los videos son iguales vas a tener que tomar una una medida fija o sea un número fijo de frames para todos los videos que vas a usar en el fine tuning entonces esto como se dice te te define de una forma fija el el tipo de dato que le vas a poder mandar al video al modelo una vez que esté que hayas terminado la personalización o el fine tuning en este caso cuando hicimos el fine tuning lo que tomamos son 10 frames de cada de cada video que no es nada o sea pero es una forma es la forma en la que se en la que se hace el fine tuning con esta con esta tecnología con esta arquitectura entonces teníamos el modelo el video más pequeño tenía 37 37 frames y el modelo más más perdón y el video más largo tenía aproximadamente unos 700 frames un momento bien entonces lo dicho la tomamos para todos los videos 10 frames como lo hacemos pues tenemos este método que se llama sample frame índices que lo que hace es toma le pasas el número de frames le pasas el frame sample rate simplemente es la distancia que hay entre los frames que vas a seleccionar significa que si tomas 10 y con un frame sample rate de 1 la diferencia va a ser el 1 o sea es 10 frames consecutivos si pusieras 2 entonces tomarías 10 frames pero entre cada uno de ellos habría un frame que no usaríamos por ejemplo si tienes 20 frames tomarías el 0 el 2 el 4 el 6 el 8 etc y luego lo que hace también el sample frame índices que lo veréis aquí es que digamos toma lo que hace es tomar el final de una vez que le pasas la longitud perdón aquí le estamos pasando la longitud total de el número de frames del vídeo una vez que le pasas eso lo que te hace primero te elige un punto dentro del vídeo donde está el final mira el aquí estamos calculando mirando el número de frames multiplicado por el frame sample rate esto sí como es 1 va a ser en este caso 10 por 1 10 entonces calculamos o sea hacemos un tomamos un número aleatorio con el que lo vamos a llamar un número aleatorio que va a estar entre el converter length y el y el número total de frames que tiene que tiene el el vídeo y eso va a ser el final del del vídeo el frame final que vamos a tomar de ejemplo calculamos el número total de frames que esto es la multiplicación de los del clip length por el por el frame sample rate y esto nos da el start el el principio de el frame inicial y luego con np line space pues nos va a decir cuáles son todos los índices que vamos a tomar para ese vídeo una vez que los que los hemos tomado pues pasamos hacemos un clip y pasamos esto a np64 pasamos el índice con los índices luego lo que vamos a decir es con tomar del 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 contenedor el contenedor lo creamos con el pyav con el y con esto lo que haces es simplemente los índices los frames el el vídeo no es más que un vector de 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 frames el cual como cualquier vector empieza por el 0 y termina por el por la longitud menos 1 entonces en este método lo único que estamos haciendo es de la lista de índices que hemos seleccionado pues tomamos cuando cuando coincide tomas lo tomas del container y una vez que lo que has tomado ese frame que un frame no es más que una imagen la formateas a 224 por 224 y la conviertes a RBG de 24 esto nos va a dar un formato de 3 por 224 por 224 que es el input el formato o el save de la de la capa de entrada de la de la red neuronal en este caso del modelo vivid entonces una vez que hemos redimensionado todas las todos los frames individuales los hacemos un stack y lo devolvemos y ahí ya tenemos el vídeo que vamos a usar para en este caso que usamos para la inferencia y que será el mismo que tendremos que usar perdón para el fine tuning y que será el mismo el mismo shape el mismo formato las mismas dimensiones que tendremos que hacer usar para el para el para la inferencia una vez que hemos creado el vídeo lo pasamos por el tokenizer por el limits processor y el y la parte de pixel values la pasamos a a la sesión onnx que es la que hemos creado aquí con nuestro modelo el vivid onnx una vez que aquí perdón en la r nos ha devuelto el resultado y lo que hacemos aquí es llamamos al posproceso posproceso lo que hace es saca los logics calcula las probabilidades de cada una de las clases calcula la clase nos calcula la predicción la clase que ha predicho y devolvemos tanto el vector de probabilidades como la clase predicha una vez que estamos aquí eso ocurre aquí lo que hacemos es sacamos la el class esto es un número el 2 el 5 si tenemos 10 10 clases pues será un número entre el 0 al 9 con este con el get key lo que le estoy pasando es el class label y le devuelvo el key del diccionario si os fijáis este diccionario es un diccionario inverso los valores tiene los números de las clases y estos estos diccionarios se crearon durante el fine tuning como sabéis necesitáis uno de número a string y otro de string a número para hacer el training o el fine tuning bueno lo que haces aquí con esto con el get key es simplemente retornarle la etiqueta en string y aquí lo que hago es hacer mapeo todas las probabilidades a cada una de las clases con el label map simplemente iteró a través de todo el diccionario y ahí tomo el vector de probabilidades que me ha devuelto el modelo aquí y ese vector de probabilidades asigno a cada una de las etiquetas la probabilidad que ha obtenido después de la predicción muy bien y una vez que ha hecho eso pues bueno construyo esto todo es un diccionario pues como veis voy poniendo la etiqueta a la etiqueta predicted label la clase la clase predicted es un integer y luego todos los resultados de cada de las clases individuales lo paso directamente esto aquí ha ha retornado también un objeto que es otro diccionario con todas las que llamo class probabilities y bueno y al final pues los resultados y el tiempo de de ejecución de la inferencia una vez que tienes el resultado haces un dump y lo retornas al que te ha hecho la petición muy bien como veis aquí aquí como os digo voy a recibir un objeto en base en codificado en base 64 y esto es lo que estoy probando aquí como veis aquí es lo que os pongo simulata request to build scope file entonces lo que hacemos aquí es leemos un fichero a ver si tengo por aquí repos creo que lo tengo por acá ahora os lo enseñaré el fichero es un segundito esto lo tengo en en o en en x un segundito donde estoy trabajando que ya no me acuerdo repos o en x tac azure ml bien si veis estamos aquí en azure ml esto está en imagen y el vídeo 65 que si no me equivoco es este 100 es este antes es una imagen de dos dos arqueros vale bien es un vídeo que dura unos no sé si son 10 segundos o algo parecido 13 segundos o 15 segundos vale entonces tomo el fichero lo abro en binario y lo codifico en base 64 entonces aquí lo que estoy haciendo es simular lo que lo que voy a mandar vía http al entry point y aquí es la primera línea que recibe el input data si os fijáis aquí input data la primera línea que tengo es esta y luego ya pues simplemente pues como veis estoy ejecutando uno a uno todos los comandos y aquí podéis ver aquí una vez que he sacado el base 64 de la request que me ha hecho el cliente lo decodifico luego lo convierto con el io vites io en un objeto en un string de vites y se lo paso al pi y 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 399 imágenes y aquí lo llamamos al llamamos al sampling aquí hacemos un sampling como tenemos que utilizar los mismos valores que se utilizaron en durante el fine tuning y como veis índices lo que me devuelve es un array con una serie de índices del del vídeo tenemos 399 me ha elegido el 32 33 34 bla 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 hasta el 41 si pusierais aquí 2 lo que haría sería como vais a ver pues espaciarlos dejar uno en el medio veis toma de forma aneatoria entre el principio y el final primero elige el final luego hemos calculado cual cuantos frames de diferencia tiene que haber entre el final y el primero y el y el principio lo calculamos el o sea elegimos de forma aleatoria el final entre el número de o sea entre la multiplicación click length por frame sample rate y con eso entre entre esa posición que en este caso es 20 y 399 elegimos un número una vez que hemos elegido ese número nos vamos para atrás 20 posiciones y empezamos a crear el el un array con todas las posiciones que vamos a tomar una vez ese array se lo pasamos con el contenedor el contenedor es todo el vídeo y lo que nos va a dar como veis aquí es el vídeo final que vamos a pasar al clasificador que en este caso pues tiene 10 ups perdonad lo pasamos ahí y lo pasamos ahí y luego pues lo que hago aquí pues es simular que estoy dentro del docker y bueno creo la sesión con onnx el diccionario paso el vídeo por el image processor por el tokenizer esto como veis me da un vector de cinco dimensiones que son aquí como veis ha traspuesto el formato de los canales se lo paso a la sesión de inferencia de onnx runtime y aquí calculo las probabilidades y como veis me da que es arquería o sea lanzamiento de arco y luego las probabilidades vale entonces una vez que ya habéis probado eso os creáis vuestro ficherito y lo grabáis yo os recomiendo que lo grabáis en el mismo directorio donde tenéis el modelo y así luego lo subiremos todo junto al punto de inferencia en kubernetes donde estás aquí como veis esto lo estoy grabando en onnx vivid score punto pi y ahí veis que tengo el modelo y el score de acuerdo una vez que ejecutéis esta celda esta celda perdón veis que me crea el fichero ahora vamos a crear el el manage online endpoint importamos lo que necesitamos le damos un nombre a nuestro endpoint y lo creamos el manage online endpoint es solo el wrapper el wrapper ¿qué significa el wrapper? pues es el contenedor de múltiples deployments ahora os explicaré cuando vayamos ahí veis ahora creáis lo único que le tenéis que pasar es el el nombre que le habéis dado una descripción si queréis y el tipo de autenticación hay tres tipos de autenticación yo os recomiendo que uséis sobre todo si vais a hacer una petición desde fuera como es mi caso desde mi máquina local hasta el punto de inferencia en Azure lo mejor es utilizar una key pero hay otros dos que están basados en Active Directory y que se suelen utilizar para autenticación dentro de la propia nube entre distintas cuentas o entre propios usuarios de una misma suscripción lo dicho si vais a hacer desde fuera lo más práctico es utilizar una key que distribuyes al usuario que quieres que se conecte bueno una vez que has creado el manage endpoint le das aquí crease y update y luego pues aquí o sea con el online endpoint begin create update le pasas el endpoint y punto wait esto lo que te hace es lo lanza lanza la creación en batch y con este otro comando pues esperas hasta que termine aquí estamos haciendo un pooling de los logs que es lo que me va a crear esto esencialmente esto me va a crear esta parte de aquí nos vamos a los endpoints en Azure Machine Learning Studio y me crea este endpoint es un real time endpoint veis que tenéis batch endpoints Azure Open AI y server endpoints o sea hemos creado un real time endpoint que está basado por debajo en Kubernetes o sea con el lo que acabamos de crear ahora es esta parte de aquí el graper entonces este graper lo único que es es digamos que es un envoltorio donde luego tú puedes conectar múltiples deployments y como veis aquí este 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 graper tiene un punto de entrada que es este y este lo vamos a usar para todos los deployments que tienes dentro ahora crearemos el deployment ¿por qué se hace así? bueno porque puedas tener múltiples múltiples deployments puedes tener distintas versiones del mismo modelo las cuales has entrenado de distintas maneras y puedes balancear tráfico sobre esta sobre esas versiones sobre esos deployments esto se hace mucho cuando se está haciendo entrenamiento continuo o verifica o monitorizando si tu modelo degrada el performance entonces lo que se hace es entrenar un nuevo modelo lo subes al mismo punto de inferencia y luego con update traffic le balanceas entre los dos puntos aquí como solo tenemos uno no puedes hacer balanceo pero imaginar que puedes añadir otro deployment aquí con este modelo pero con otra versión que hayas entrenado lo puedes subir de la misma manera que estáis viendo en este tutorial y una vez hecho eso puedes decir bueno pues al modelo que tengo ahora en producción le paso el 90% del tráfico y al nuevo modelo le paso el 10% y puedes observar los resultados esto se hace muchísimo cuando se despliegan modelos pues es una especie de A-B testing para verificar como se como funcionan las distintas versiones de los modelos eso es uno de los casos de usuario de acuerdo una vez hecho esto que te da el success pues ya tienes creado digamos el graper digamos que esto es el servidor de aplicaciones donde luego vas a desplegar distintos puntos de entrada que llamamos deployments entonces este como os digo esto tiene ahí y luego tienes aquí las authentications y como veis puedes basarlo en el ML token en Active Directory o en Key lo dicho para una prueba de este tipo utilizar Key que es lo más práctico y lo más sencillo luego ahora nos vamos a crear un entorno particular ¿por qué? porque los entornos que tenemos curados curated environments no tienen algunos de los componentes que yo necesito estoy utilizando como fuente nos vamos a entornos si tú te vas a curated environments hay un entorno aquí que es este este es el base que estoy utilizando que es el ACPT de Pythors este entorno ya viene con el TORS ORT ONNX Runtime 17.1 ya nos viene con Pythors ya nos viene con soporte CUDA 12 y con alguna serie de cosas más se van en 1.2004 y tiene un Python 3.10 que para lo que vamos a hacer es perfecto pero no tiene el PYEV y tampoco tiene transformers entonces ¿qué es lo que hacemos? pues tomamos este modelo como original entonces yo lo que os recomiendo que os hagáis es un custom environment ahora os explico podéis hacerlo de dos maneras esta es la más sencilla os creáis un custom environment le llamáis test por ejemplo y le dices start from existing environment tomamos de un curated environment de uno ya diseñado por Microsoft le dais a next y aquí aquí vienen dos cosas o te copias esto que es el docker file y los requerimientos estos requerimientos luego los puedes ampliar con los tuyos propios o continúas aquí le das next next y una vez que has terminado con todo le darías a crear esto esto es una forma de hacerlo lo he dicho le pondrías aquí en el requerimientos en este mi caso puede ser que no necesites todo lo que viene no necesites el 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 aparte de los requerimientos si te viene si no le puedes crear un fichero de requerimientos y obviamente en el docker decirle que lo use como estáis viendo aquí donde está aquí está como veis está copiando los que conocéis docker bueno aquí lo que estamos haciendo es utilizamos esta que es la base esta ya veis que es una imagen que viene eh con pythorx con el con el y con soporte cuda y luego está instalando el fichero de requerimientos pues este fichero de requerimientos simplemente le añadáis lo que necesitáis vamos a ver porque esto lo he hecho aquí ya y como veis en mi contexto yo le he añadido estas dos es el el original pero ha añadido todo lo que necesito aparte que no está incluido en la imagen de docker esto sería una forma y la siguiente forma es lo dicho te copias el docker file sobre todo esta parte esta parte de aquí la dejas como está porque tiene que ser compatible con el con el propio Azure ML los requerimientos dejas los que tiene el propio el propio la propia imagen que tú has creado y luego simplemente le añades lo que necesitas si ves si es mucho mucho lo que tienes que añadir pues bueno puede que tengas algún problema de configuración de compatibilidad pero bueno entonces esta es una forma como te digo la siguiente es la que te voy a enseñar ahora es te creas tu propio docker que como veréis es esencialmente es una copia de lo que del docker que utiliza la imagen curada de Microsoft y luego mis requerimientos que es lo mismo copia de lo que tengo aquí ni más ni menos pero y ahora fijaros en los nombres uno se llama docker vivid que es la versión 3 y el otro se llama vivid de acuerdo entonces aquí lo que lo que voy a hacer es crearlo desde mi entorno local con el build context te vas al path docker que es este fichero y ahí tienes que encontrar un docker file y luego si vas a utilizar un requer un fichero de requerimientos dentro del docker pues tendrás que tenerlo en el mismo en el mismo en la misma carpeta o accesible todo lo que necesite el docker para crearse tiene que estar en este path que especificas aquí le das un nombre como veis docker vivid le dais una descripción y luego environment create and update de esta forma he creado este entorno y este otro entorno lo he creado haciendo un create aquí al final el el resultado es el mismo pero bueno yo creo que por aquí al final bueno ese resultado es el mismo lo único que veis aquí uno me lo ha creado la la cuenta y el otro lo ha creado mi usuario a ver donde estoy que me pierdo bien aquí si quieres hay unos comandos para imprimir modelos entonces eh aquí aquí nos bajamos el modelo que hemos registrado la versión 1 para pasárselo al objeto del deployment esto lo hago ahora os explicaré por qué porque hay dos formas también de pasarle el modelo eh una es pasárselo como un puntero al registro de modelos que es lo que estamos haciendo aquí y otra es que sea parte del código como que esté dentro de este directorio que es lo que va a subir al docker una vez que lances el manage online deployment porque lo pongo aquí y no lo utilizo aunque le esté pasando aquí lo dejo preparado no es necesario que le pases un modelo pero para evitar como se dice problemas de acceso al registro y todo eso y es un poco más coñazo el acceder al modelo cuando se inicia al registro de al registro de modelos una vez que se inicia el docker pues para evitar eso lo que hago es simplemente copiarlo hombre si fueran gigabits no lo copiaría pero como es un fichero que tiene unos 300 megas pues bueno tarda un poquito más en hacer el online deployment pero una vez que lo ha hecho lo tiene ya ahí en el blog storage asociado al Azure Machine Learning Studio y ya no tienes que volverlo lo subes una vez y ya no lo subes más hasta hasta que no eliminas el el deployment con lo cual hacerlo de la manera que queráis el script que tenéis preparado aquí está preparado como veis para acceder a local si lo si lo hicierais utilizando el el modelo pues lo que tendríais que hacer aquí es digamos pasar lo que le estás pasando es el objeto modelo lo capturarías de la de la entrada del comando o sea del de la propia del propio contexto de del propio contexto que está en memoria esto cuando es una variable que está en memoria y ese contexto lo que te lo que harías sería tomar el el la meta de ese objeto que es un objeto model y accederías al al registro de modelos y lo descargarías lo descargarías a local y luego en vez de apuntar como estoy haciendo ya aquí apunta directamente pues apuntarías al pad temporal donde te ha descargado el modelo el el model download el el método download o get model de de la clase model pero al final como digo es un poco más laborioso hacerlo de aquella manera yo lo guardo ahí siempre un poco por razones históricas pero preferiblemente lo hago así porque así ya os digo también me aseguro de que el modelo lo tengo en el lo he dicho si el modelo no es muy grande pues bueno esto es tarda como os digo un poco más en subir el fichero porque todo lo que haya en esta carpeta ahora cuando creamos el el manas online te lo va a subir al al docker bien entonces aquí que es lo que hago creo un endpoint name perdón este es el endpoint name el graper el servidor de aplicaciones que ya lo hemos creado arriba aquí me bajo el environment con el cliente levelclient environment get el nombre del environment que me quiero crear la versión 2 si os vais a entornos me estoy tomando este la versión anterior a la que tengo a la última que tengo como veis es un una entidad de tipo entorno lo veis es un objeto de la clase environment y una vez hecho eso creo el manage online deployment como lo llamo en que endpoint el modelo que le paso aunque como sabéis lo voy a subir también ahora en el proceso de creación o update el entorno donde se va a ejecutar que es este que tenéis aquí el código que voy a subir al que directo donde está el el código que que necesita este entry point para este este deployment para correr como le pasas un pad una carpeta y todo lo que hay en esa carpeta lo sube y luego el el propio scoring script que es este que hemos creado aquí arriba si os acordáis con el inis el run y toda la parafernalia tipo de máquina donde va a correr esto es una máquina muy pequeñita con 28 gigas de memoria y sin gpu muy pequeñita una sola instancia esto como bien sabéis podéis crear una instancia con gpu sin gpu múltiples nodos si queréis que haga algún tipo de de balanceo de o de digamos lo adbalancing o de disponibilidad para de momento como es una prueba lo más barato uno y luego aquí una vez que ya has definido el objeto Manage Online Deployment pues Online Deployment Begin Create Outdate el objeto esto una vez que que crea lo que hace es empezar a desplegar aquí esto esta parte de aquí de acuerdo como veis la máquina el modelo que hemos subido el docker el entorno el auto scaling no lo hemos no lo he configurado claro lo podéis es que configurar aquí bueno como solo tiene una manual scale lo podríamos pasar aquí directamente bien y donde estábamos y y y estábamos en los en el punto de diferencia y bueno si tienes más de un deployment en el mismo endpoint pues que puedes hacerlo como te digo aquí podrías directamente o crearlo aquí y aquí ya pues podrías hacerlo vía GUI nosotros lo hemos hecho vía SDK pero lo puedes hacer a través de aquí sin ningún problema también muy bien una vez que ha terminado en el punto de inferencia tienes una te vas a consume y aquí pues tienes tanto lo que es la URL de endpoint y las claves de acceso las podréis ver porque están ahí puestas en el notebook y bueno cuando lo quitas esta clave desaparece y ya no funciona y luego tienes aquí una serie de ejemplos de cómo utilizar esto desde la parte de cliente te tomas la parte de C de perdón de Python y donde estamos y aquí bueno aquí tengo la clave aquí voy a hacer una prueba última también de cómo funcionaría dentro que esto es otra forma de probarlo simplemente llamamos al init el init es lo que va a hacer el docker nada más levantar entonces le das al init vamos a ejecutar esto primero para que como veis aquí creo el input data esto es lo que voy a mandar en la request y lo que se supone que va a entrar por aquí cuando alguien haga una petición entonces cuando levanta el docker hace un init y luego cuando llega una petición me ejecuta run y con la input data que es el diccionario que acabamos de codificar aquí ahora lo veréis en la petición real entonces ejecutas eso y como veis tarda unos segundos y me revuelve el resultado de acuerdo aquí archery predict escaldos tenense costar y nada y ahora aquí me preparo pues toda es prácticamente copy paste de lo que nos ofrece aquí el propio endpoint lo único que bueno está separado y aquí como veis tenéis que especificar el endpoint aquí lo que hacemos es hacemos un encode del propio input data esto va a ser nuestro body la url el api key y entonces aquí tenemos los headers que es un objeto json la autorización el bearer y luego azure model de prime el deployment donde le vas a mandar la petición creas la request y url lib request url open rec que es con la con la request que le has mandado esperas el resultado si ha habido un error te lo imprime y si no pues como veis vamos a mandárselo aquí de nuevo espero que no me deje en mal lugar porque antes me dio un un time out pero bueno como veis aquí ya lo he ejecutado una vez y bueno pues ha funcionado correctamente y ya decía yo que no tenía que ejecutarlo a veces cuando el modelo es bastante la máquina es bastante digamos malilla es muy pequeñita y bueno también estoy utilizando un ahí lo tienes veis entonces el resultado es lo mismo que hemos recio está prediciendo arquería la clase 2 y el tiempo de ejecución como veréis aquí esto es un tiempo de ejecución muy favorable a mis intereses en pocas palabras no es que sea favorable a mis intereses lo que tenéis que tener en cuenta si queréis saber vamos si esto digamos tiene un tiempo razonable de respuesta es mirar el tiempo que tarda en hacer la inferencia es cierto que aquí hay un delay bastante más grande ¿por qué? pues porque bueno si calculáis el tamaño del fichero en base 64 pues vais a ver que esto es realmente grande o sea es pasar esto por la red vía HTTP un vídeo pues es algo como veis aquí tenemos 13 megas de texto estos 13 megas tenemos que mandarlos al endpoint desde mi máquina hasta el endpoint el endpoint tiene que procesarlos decodificarlo de base 64 crear el vídeo todo eso pasárselo al punto de inferencia después del punto de inferencia calcular las probabilidades y todo el rollo este y las predicciones y devolvértelo aquí o sea si quieres calcular el tiempo en tu end habría que hacerlo obviamente desde que lanzas la petición hasta que te retorna el esto el tiempo que estoy calculando ahí únicamente es el de la inferencia como veis aquí inicio y final el otro lo puedes calcular desde la parte cliente sin ningún problema te lo pones aquí un timeout lo podemos hacer aquí import time un segundo y vamos a ver cuánto tarda creo que ya está importado pero por si acaso vamos a hacerlo aquí creo que lo he hecho así si no me equivoco sí y aquí vamos a hacer en que serán seguramente algo así como 10 segundos o algo así que como os digo no es que sea lo más óptimo otra opción sería que también la podemos probar como hemos hecho en otros en los otros vídeos donde trabajábamos también con imágenes veis aquí esto nos da un timeout en algunos casos seguramente hay alguna forma de decirle que este timeout que creo que son unos 10 o 15 segundos 10 o 15 segundos se pueda ampliar a ver vaya ahora no quiere un segundito bueno ya veis ya ha terminado 27 segundos bastante penoso pero bueno si queremos un poco más de velocidad pues tendríamos que que hacer que poner una máquina más potente está estamos haciendo inferencia en cpu y bueno la máquina como os he dicho es bastante mediocre de las más pequeñas que hay pues para no gastar esto obviamente lo podemos hacer pero bueno no 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 olvidéis que estamos haciendo predicción en de vídeo estamos haciendo vídeo classification aquí y que el mandar el propio objeto a través de la red es bastante penoso o sea ya veis que la predicción está tardando 1,53 segundos y la record en total me tarda 27 segundos lo cual bueno todo el tránsito y la codificación el sampling todo esto pues se lleva bastante tiempo si ponemos una máquina más potente pues obviamente nos responderá con más agilidad y bueno eso es todo luego una vez que terminéis no os olvidéis de quitar de borrar el punto de entrada y que para no gastar en Azure Machine Learning Studio y que nos suba nos llegue una factura tremenda todo esto vale caro sobre todo el AKS es un servicio que es bastante caro muy bien eso es todo espero que os haya gustado y que os haya servido de utilidad lo dicho voy a subir ahora este notebook y el resto del material al repositorio para que lo podáis usar en vuestro entorno local y como os digo siempre si os ha gustado darle un like suscribiros al canal si no estéis suscritos y y darme likes y comentar y compartir con amigos y colegas para ayudarme a crecer en el canal venga un saludo hasta pronto por favor y y y y y Gracias.